¿Qué es lo que estoy tratando de transmitir hoy para los estudiantes que comprendan no solo su propia especialidad, sino como su especialización profesional se incluye dentro de un fenómeno global que es la gestión de intangibles, es decir, de los aspectos no materiales, no vinculados ni al producto ni al servicio, sino a la comunicación de la organización, lo que llamamos comunicación corporativa, que es indudablemente estratégica. No hemos realizado trabajos de comunicación final, es decir, nosotros dirigimos programas en los cuales entran diseñadores gráficos, agencias de publicidad, comunicadores en todo, diseño industrial, diseño de producto, arquitectura corporativa, son muchas las profesiones que confluyen en la construcción de la imagen y el posicionamiento de una organización, sea una empresa o no, sea una institución. Justamente uno de los grandes problemas de la comunicación institucional y corporativa es el trabajo a granel que llamamos nosotros, es decir, la aplicación de fórmulas o recetas, supuestamente de aplicación universal, generales, y no la atención a la especificidad de cada caso. Y eso realmente lesiona la imagen y la comunicación de las organizaciones. Vivimos una época crítica, una época de crisis, no solo de los productos, de los servicios, de la economía, sino crisis de valores. Y esto es el campo orégano para ampliar la crisis, justamente la conciencia de no crisis aumenta el problema porque no se ven las salidas, entonces lo que se hace es agudizar las condiciones que han generado el problema. Precisamente las organizaciones que tienen un sólido posicionamiento estratégico, o sea, anclado en sus valores reales, sólidos y permanentes y a largo plazo, son aquellos que pueden atravesar las situaciones de crisis con más serenidad. Cuando más masa crítica, con menos sacudones se atraviesan las turbulencias. Es decir, es la masa crítica de imagen la que permite atravesar los momentos de crisis con alguna esperanza de recuperarse y seguir adelante con los objetivos estratégicos de la organización. Gracias. Gracias.